Hey, que onda gente de Youtube, como están? Yo soy Avanza y el día de hoy les traigo el review de el Universal Dock, así que comencemos Y bueno gente, aquí ya tengo el Universal Dock para hacer un poco de resumen Yo hice el unboxing, pero ya estamos ahorita aquí en los studios donde yo siempre se grabar Y bueno, un poquito rápido, costa $999, lo vamos a abrir de este lado Para acá, yo aquí tengo lo que son mis iPods y mi iPhone para mostrarles que si sirve Y lo abrimos, aquí está la caja, la dejamos por un lado Lo abrimos y tenemos lo que es la estación que yo ya previamente abrí Aquí tenemos el control que es prácticamente el mismo que el Apple TV Aquí yo tengo el control de mi Apple TV Abrimos de esta parte y tenemos lo que es, aquí está la cosita de control que ya saqué El manual de este lado, aquí está el de la base Aquí está el cargador que yo no lo voy a utilizar porque yo tengo el de mi iPad Y yo tengo una parte del iPad y este cable igual no lo voy a necesitar, tampoco el convertidor Y aquí está Estos son los distintos sets que vienen para ser compatibles con sus dispositivos Y en este caso yo voy a utilizar, primero vamos a agregar lo que es un iPod Nano Ok, perdonen que ya he cortado el video Ya aquí tengo afuera los que voy a necesitar Le voy a quitar ahorita lo que son las etiques, estas como plásticos Vamos a poner acá, vamos a pegar acá Acá voy a sacarlos Aquí está otro Y el que está acá es para el iPhone 3GS y 3G Pero yo no tengo un iPhone 3GS ni tengo un 3G para probarlo Así que no lo vamos a utilizar Bueno, vamos a quitar la caja, vamos a moverlo Y yo ahorita regreso, voy a conectar la estación a la corriente Así que, ok, yo ya lo desempaqueté, ya lo enchufo ahorita la corriente Y bueno, vamos a empezar con la número 20 Déjense, los muestro Aquí está Vamos a colocar la número 20 La cual es del iPod Touch de cuarta generación Aquí está Aquí pueden ver que no está con mucha batería La vamos a conectar Y, perdón Está bien, pueden darse cuenta que ahí está cargándose Y que con el control del Apple TV yo puedo poner música Ok, aquí pueden ver que yo estoy manejando el audio Pero, se me lo va a decir, que en este iPhone no tengo música Así que, no van a poder escuchar nada Pero bueno, aquí está Se está cargando y está con la número 20 Y, bueno, yo ahorita voy a sacarla Con esta llavecita Ok, y ahorita va lo que es del iPod Touch de tercera generación con el número 16 Ahí está Ahí está Lo voy a meter Y este iPod no tiene batería Así que va a tardar un poquito en encenderse Ahí está Como pueden ver, está cargando el iPod Está recibiendo la corriente Pero, ahorita les digo Como este iPod no tiene batería Pero, bueno Vamos a desconectar Vamos a sacar de aquí Y vamos a conectar lo que es el iPod Touch Este es de segunda generación Ahorita no, este no tiene la No viene incluida la base Y aquí está Como pueden ver, se está cargando Aquí pueden ver que Ahí está Ahora suena, déjense los acerco Ok, aquí tengo el control Pueden ver que estoy cambiando de canciones Pueden ver que Ahí está Está en pausa Play Estoy cambiando de canción Ahí estoy subiendo y bajando el volumen Pero, bueno No voy a poder escuchar nada Porque este iPod no tiene bocinas Y necesita unas bocinas Ok, aquí está Lo que es la número 20 Con esto ya he dicho Pero, eh No Mi iPhone no entra Que lo traté de conectar Y no me dejó Voy a ver Otro intento Ok No voy a utilizar ahorita eso Pero se los voy a mostrar Ok Ahí está Ya está cargando el teléfono Voy a darle play Ok Pueden darse cuenta Aquí estoy subiendo Perdón Ahí estoy cambiando de canción Y con esto estoy subiendo Y bajando Lo que es Pausa Y Déjenme desbloqueo Ok Y por ejemplo Yo ahorita estoy aquí En lo que es la búsqueda Con esto me puedo ir A lo que son mis listas Mis álbumes Las canciones Compositores Pueden ver que ahí está cambiando Recopilaciones Listas Pueden ver que se va cambiando Y si le doy play Se reproduce la canción Que la que estoy ahorita Yo escuchando No se las voy a poner Por motivos de copyright Y bueno El último que sigue Es el iPod Touch De quinta generación Y para esto Vamos a necesitar Lo que es Este convertidor Que Va conectado aquí Al iPod Y lo conectamos acá Ok Y ahí se pueden dar cuenta Que si está recibiendo corriente Y si es compatible Con lo que es el iPod Y el iPhone 5 Y el de quinta generación Te voy a dar play Ok Ahí pueden darse cuenta Yo voy a subir el volumen A la música Ok Ok Aquí pueden ver que Si sirve Y si carga Y si es compatible Nada más necesitas Lo que es Este convertidor Que yo ya le hice Unboxing Y Bueno Vamos a ver Ahorita lo que es la base Aquí está Lo que es el recibidor Del infrarrojo Del control remoto Para que es cambiar canciones Menú Play De esta parte Tenemos esto Que es así como de goma Que Aquí está la manzana de Apple Diseñado por Apple En California Y aquí atrás Tenemos lo que es El conector De 30 pines Y está lo que es Este que es Para conectar unas bocinas Para que se escuche Tú lo conectas Con el cable auxiliar Lo conectas a un componente O a unas bocinas Y se va a escuchar La música Que esto estoy reproduciendo Y bueno Aquí está Lo que es esta cosita Para Las Eh Para poner esto Y para sacarlo Yo en este caso Uso una llavecita Que tengo aquí Espérenme Para destapar Y para poder conectar Otro dispositivo Ya que No viene para todos Por ejemplo No viene para mi iPod Para este iPod Y Para el iPhone No creo que lo utilice mucho Pero bueno Estas son otras cosas Y Como les digo Esto ha sido todo El review Voy a ver si lo junto Con el unboxing Y hacer un solo video O ver si hago dos Dos videos Comenten aquí abajo Denle like Suscríbanse Yo os veo en el próximo video Facebook, diagonal, avanzap, twitter, arroba, avanzap, 30, www Yo os veo en la próxima Bye Bye ¡Gracias por ver!